hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes nos encontramos con don carlos iván sánchez nativo del guamotolima que estamos desde la vera rincón santo puerto de la avenida ya muy famoso y muy exquisito porque se deleita el ambiente familiar el baño se hace el tancocho de olla se hace todo ahí pueden divisar la hermosura que tenemos bueno perfecto este es el río saldaña río saldaña usted cuando chico venía por aquí a andar hombre 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 a pescar y a un bien hombre claro pesco una que otra pelada ah bueno hombre bueno este río viene desde qué parte del departamento del tolima eso viene desde el huila desde el huila si viene se desembocando y viene a dar ya aquí al magdalena a cuántos kilómetros está ya este río de desembocar en el magdalena por ahí aproximadamente estamos hablando de unos 40 kilómetros ya porque cruza cruzando porque cruza de todas maneras está cruzando y tiene que ir hasta girardó ya flandes ok perfecto bueno la parte turística está un poquito como olvidada en este sector un poquito abandonados porque no le hacemos el llamado a la alcaldía municipal del guamo u otras poblaciones cercanas y esto que les corresponde este sector toca ese proceso en ese ente se está de promover de promover mucho porque aquí gusta porque es una cosa intermedia entre bogotá y neiva ya es una ciudad intermedia por el clima por todo por ya el carisma de la gente claro que sí don carlos iván otra hora esto era bastante visitado hasta ahora no siempre ha sido así en temporadas temporadas de diciembre temporada de fiesta de junio cuando se celebra aquí el san juan y el san pedro en el guamo ah bueno perfecto don carlos iván sánchez es el gerente del de un hotel muy importante en el guamo háblanos un poquito de su hotel cuántas habitaciones de qué constan en qué dirección queda y en qué teléfono pueden llamar a reservar aquí en el guamo en el departamento del tolima el hotel se llama las delicias de seis delicias de carlos iván coste 16 habitaciones con sus baños privados tiene su televisor tiene sus camas dobles tiene un ambiente familiar lo atendemos un grupo de familia que mi esposa y mi hijo ya cualquier cosa reservaciones al 3 12 5 43 64 21 con carlos iván sánchez a bueno y si quieren les da su pasito en su carro hombre lógico aquí como estamos ahorita haciendo el tour ya salimos ahorita para la chamba de las artesanías de la chamba excelente el acceso aquí como es en carro en bus en bicicleta como se pueda como como lo quisiera uno si si uno quiere a pie a pie se viene se vienen ciclas se viene hay muchos medios claro de transporte y si fuéramos un poquito más creativos en la organización del turismo aquí en el departamento el tolima tendría muchas lanchas turísticas para dar un buen paso de un buen tour si las hay las hay pero si las hay pero no las si las hay mire las hay están las canadas las canadas las famosas canoas las canoas van hasta hasta flandes suben allí nomás a suárez ya si se hace se hace el paseo hacia arriba el que quiere se le da la vueltica con la familia ya su chaleco y todo pero canoas ya vale vale listo noto que el río no es tan corrientoso no 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 había suave no ahorita está lento porque ya sino que está un poco turbio porque ha llovido por las cabeceras pero él siempre es cristalino perfecto don carlos iván muchas gracias por su orientación de esta parte turística del departamento del tolima la gente del guamo que nos ha atendido de maravilla y muy gentil ok ok siempre para servirle bienvenido y acogido al guamo perfecto les voy a mostrar un poquito más a nuestros amigos cibernautas como la gente disfruta goza y la pasa de maravilla aquí en este río espectacular río saldaña y niños claro al cuidado por supuesto de los adultos de sus padres de sus tíos de sus abuelos y de toda la gente que ven aquí ahí se alcanza a ver bastantes personas disfrutando de una tarde soleada en este julio del 2018 un abrazo y saludos a todos con gusto y cariño otoniel zapata murillo hasta la próxima y Gracias por ver el video.